Una denuncia por discriminación laboral invocando la ley Zamudio, recientemente aprobada, interpuso la exalcaldesa de Aysén, Marisol Martínez Sánchez, contra quienes resulten responsables de su despido desde el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de Puerto Aysén, lugar donde alcanzó a desempeñarse solamente por un día. La exedil y militante del Partido Socialista llegó hasta Coyhaique, acompañada por el abogado Tristán Sade, concurriendo al juzgado civil de la capital regional a interponer esta acción judicial. El profesional se refirió a los argumentos jurídicos de esa acción legal y los resultados que esperan. Los fundamentos se tratan que el Servicio de Salud contrató a mi representada en abril del presente año y en el mismo día, de acuerdo a ello que nosotros pormenorizamos la acción, ella la desvincularon con clara alusión a su ideología política. De hecho, le fue esto después corroborado por testimonio y por las mismas personas, digamos, que intervinieron en la decisión de contratarle y posteriormente por presiones tuvo que, digamos, ser sacada del servicio donde fue contratada. Ese es solo el fundamento. Y es una acción de no discriminación porque estimamos que esto ha ocurrido en dicho contexto. ¿En esa lógica qué están solicitando? ¿Fundamentalmente que se reintegre a su trabajo o alguna indemnización? No, nosotros estamos solicitando que se declare primero que eso ocurrió, que no vuelva a reiterarse y cualquier otra acción que el tribunal, que su señoría Karen, el tribunal civil, estime oportuno disponer. La exalcaldesa de Aysén fue contratada a honorarios el día 1 de abril pasado y apenas alcanzó a estar unas horas en su cargo, cuando le comunicaron que estaba despedida por instrucciones de los superiores jerárquicos tanto del director del hospital, Héctor Alarcón, como del director del servicio de salud Aysén, Iván Lemusoto. Por esta razón, señaló que le parece sumamente grave que el actual gobierno haya ejercido medidas de discriminación política en su contra, siendo a su vez promotores de una ley que condena este tipo de actitudes que vulneran los derechos de las personas. Fui muy bien recibida por el director del hospital, Héctor Alarcón, presentada a la unidad respectiva y al subdirector administrativo respectivo de la unidad de personal, de la cual me iba a hacer cargo. Y al final del día, completando ya un día laboral, me convoca el director del hospital para informarme que él y el director regional de salud habían recibido numerosas llamadas a media hora que yo ya estaba en mi puesto. Ellos jamás imaginaron el revuelo que esto iba a causar y empezaron a tener llamadas de todo nivel político en la comuna, en la provincia y en la región y en el país del servicio de salud, instándolos a sacarme el cargo. Y también lo que se me dijo es que si ellos no me sacaban, iban a perder sus puestos de trabajo ellos. Que cómo se les ocurría haber contratado a la exalcaldesa de Aysén, socialista y más aún en un año electoral. La verdad es que yo me vi muy sorprendida por la situación, muy afectada también, planteándoles que mi padre había sido víctima de persecución política, pero que esto había ocurrido en la dictadura militar. Y que hoy día yo entendía que estábamos en democracia y esto no podría ser. A lo que el director del hospital solamente agachó su cara y la verdad que estaba muy, muy complicado con la decisión que él tenía que informarme. Dado ello, entonces es que hemos determinado presentar esta acción por ley antidiscriminación, dado que este propio gobierno ha promulgado una ley y son los primeros en no respetarla. Y creo que la comunidad debe saberlo. Cabe señalar que la exalcaldesa estuvo acompañada por dirigentes regionales del Partido Socialista y la concejala de la comuna de Aysén, María Inés Ollarsún, y espera que esta acción judicial prospere por considerar que su despido fue una evidente señal de discriminación política.